...de la participación del colegio American High School, creado en 1994. Instincción adjudicativa American High School, nivel primario confidente, la primera ponencia premilitar en la provincia constitucional de la región de Alcallao y la mejor esconda del año 2012 en línea metropolitana fue creada mediante la resolución electoral en 1994 del año 2006. Señoras y señores, Nuestro agradecimiento en la participación del colegio, Nuestro agradecimiento en la participación del colegio American High School.